¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no es que esté llenando todavía Una vez que usted entra al establecimiento Eso quiere decir, como usted está ordenado Quiere decir que está esperando para que lleve el turno también Disculpe, como los señores Ya se ha constatado varias veces Que los señores no tienen muchos vehículos ahora Y la gente está esperando acá Ya vale como tres días Venimos a hacer trabajo acá Y la gente se amosona Disculpe Por eso le digo Ahora, usted está Ahora, usted está adentro Está esperando Señor, usted no puede No puede ingresar ¿Usted manifiesta que está lavando el carro, señor? ¿Manifiesta que está lavando el carro, disculpe? Yo le tengo permiso Discúlpeme, señor Pero no es el lugar indicado Ya lo manifestó el licenciado de tránsito Nosotros estamos verificando Porque es de su trabajo Constatar lo que está en la documentación Como también en lo que indica el establecimiento ¿Bien? Entonces nosotros estamos dando cumplimiento Estamos observando Estas evidencias Que esta tarjeta vehicular Es de otra empresa No de la que indica Santo Domingo ¿Ya? Como se constata Entonces, eso es lo que estamos evidenciando ¿Bien? Van las razones que usted puede necesitar O inclusive aceptar La multitud de la red de servicio público Porque si no su descargo En relación al motivo Por que estuvo instalado en este momento ¿Bien? Vuelvo repitiendo Nosotros vamos a trabajar Con las movilidades En cuenta de la ciudad Como también con el establecimiento ¿Bien? ¿Bien? Vuelvo repitiendo Igual, estamos Estamos de trabajo ¿Bien? Vamos a contestar Lo que está en la tabla Por ejemplo Es parte del controlador Tenemos aquí Cerramos Un vehículo Que no corresponde A su empresa Lo cual también Estamos siendo constatado ¿Bien? Pero el vehículo No trabaja Disculpenme Disculpenme Cualquier reclamo, señor Usted puede hacerlo A la municipalidad Nosotros estamos observando Que haya o no haya Estamos observando Y estamos plasmando Lo que encontramos Entonces ante ello Le pedimos por favor El nombre de concreto De usted Porque estamos levantando Su ordenanza En base a usted Como representante De la empresa Al frente de la empresa San Juan Bautista Que es una empresa De transporte Que es la empresa Yautam En este momento Observamos Que se encuentra Cerrado local Hemos venido A cumplir nuestra función Todo se encuentra Cerrado Igual estamos levantando Un acta Y estamos procediendo A ir a otros locales Esa es notificación De clausura ¿No? Resolución de clausura Temporal Así es Entonces estamos observando Que aparentemente Ya nos elaboran O nos encuentran Pero es lo que estamos evidenciando Nosotros vamos a hacer Seguimiento de eso también Y vamos a seguir Hasta que se puedan Ellos Publicar a los puntos Donde se le hagan Como alternativas ¿No? Antes de esto ¿En qué local han estado? Hemos estado en el local De Santo Domingo Yautam En la cual Hemos hecho Una inspección De rutina Lo que es En cuanto a su documentación Y en cuanto a su Parte del área de transporte La verificación De sus documentos De cada vehículo Que se encontraba En ese momento Y lo que hemos Tenido sorpresa Es que encontramos Un vehículo Que corresponde A otra empresa Y Lo cual hemos levantado Un acta Dando a conocer Lo que estamos observando Y ellos tienen Todo el derecho De presentar Su descargo Dentro del plazo Que indica la ley ¿No? Al parecer Hay varias empresas Es lo que hemos Observado Al menos Los vehículos De otra empresa Que nos puede llamar A Tal vez A deducir Que puede ser Ese el motivo O cual sea De otra razón Igual Estamos dando Servimiento A cada oficina O cada Que se encuentre Instalada En esta zona De Luis Ormeño En la cual Muchos de ellos No están cumpliendo El giro Como anteriormente Que hemos constatado Los hombres también Los hombres 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 CC por Antarctica Films Argentina